Voy a intentar con la batería, pa' que te muertes con una china de feria Se me ahorita y te mejora un clase que tiene el talla abdominal Te va a rotar, como fiesta patronal, te va a rotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el polvo latino, pero en el reggaetón se te ven por los intestinos Por debajo de la pata como un submarino, te saca los deditos, ¡ay! Ya tú sabes, entaparado, mamá, en el nombre de abuelo, ¡nado! Ya tú sabes, entaparado, mamá, en el reggaetón, te va a rotar como un submarino, te va a rotar como un submarino, ¡ay!